Esta es la primera cancha de hockey en escuelas públicas, los chicos en educación física pueden elegir deportes y cada vez más los chicos eligen hockey, que es un deporte que los profesores también aprenden a enseñar en los institutos y bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo, sobre todo en esta escuela, que es una escuela que tiene 1300 chicos, que trabaja increíble con docentes impresionantes que se ocupan, que tiene bajísima deserción, es la escuela que tiene la deserción más baja de la región, la menor repitencia, con lo cual la verdad que es acompañar un proyecto educativo que crece todos los días. Es parte del plan integral que trazamos con Horacio y con nuestra ministra, con Soledad, de alimentación sana, deporte, cambio integral de todo lo que tiene que ver con la educación, llevar la nueva escuela secundaria, hay todo un plan integral porque la educación es el único mecanismo igualador de una sociedad. Yo soy una convencida que el deporte, especialmente en mi caso el hockey, tiene valores para repartir, o sea, es trabajo en equipo, es tolerancia, es compromiso, es respeto por el otro, es nada, en las buenas y en las malas estás con mucha gente, así que me parece que el deporte sin duda hace que uno crezca.